No, no te guardo rencor Si lo nuestro fue un error pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer como un niño que lloré cuando estuve entre tu brazo No, supiste valorar mi verdadero amor Me tomaba, me dejaba, yo era tu esclavo Te aburlabas, te reía, pobre hay de mí No, olvídate de mí, no insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, maldito fue tu amor Hoy alcanzo a comprender que todo lo de ayer por fin quedó olvidado No, no insistas en volver, olvidarle de mí, eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir, que sacó el decepcion Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir La cara me dejes No, olvídate de mí No insistas en volver, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, ni tanto que lloré Cuál lindo fue tu amor Hoy alcanzo a comprender que todo de ayer Por fin quedó olvidado No, no insistas en volver, olvídate de mí Eso no puede ser Ahora déjame, te pido que me dejes Ya no quiero volver otra vez a sufrir Esa cruz no ha sido exigido Ahora déjame, déjame Que contigo no quiero volver a vivir Prefiero morir Te burlaba, te rirías Pero no te guardo, me importa Ahora escucha mi canción Déjame, por favor Ahora déjame, déjame Déjame, déjame Ahora déjame, déjame Ahora déjame, déjame ¡Gracias!